Gracias Dios mío, gracias a usted, yo le agradezco. No sabe cómo estar para agradecer. Todos me dan la mano, porque no avanzo mucho a caminar y me busco el pan de cada día para yo tener para comer. Y eso le pido que me ayude. Yo no tengo. Yo esto salgo de mañana y salgo de hecho a las seis, seis y media, porque de aquí me gandas tres dólares, nada más de esto. Yo no tengo efectivo, ¿le puedo pagar con transferencia? ¿Sí? ¿Con de una? A ver, a ver. Solo ella, solo ella, solo ella, solo ella, solo ella. Solo ella, solo ella, solo ella. A ver. Solo la señora, solo la señora. A ver, solo ella, solita, solita, a ver, solita, solita, solita. Solo ella, solo ella, solo ella. ¿Por qué llora? La ilusión que te regaló la comidita. Coja, coja, coja. ¿O quieres que le ayude yo? Sí. ¿Le ayudo yo? También, sí. ¿Le ayudo yo? A ver, vamos. ¿Está bien? Sí, bien la tarde. ¿Para qué? Mi nieto. ¿Cómo estás haciendo? Me siento contenta, feliz. Ya tengo para un día no salir. Gracias, Dios mío, gracias a usted. Yo le agradezco. No sabe cómo hacer para agradecerte. Lele, gracias a Dios. Papito, Dios es el que no se olvida. Sí, Dios le pague. Y tiene buenos amigos. ¿Quiénes son los amigos de ella? ¡Bien, Dios mío, Dios mío! Gracias por tu atención, eh. Gracias. Abracito, abracito. Ay, ayúdame, papá. Dios le pague. Que Dios le dé mal, papá. Que Dios le bendiga a mi joven. Amén. Que Dios sirva a mi joven. Espero que le sirva, ¿no? Cada segundo me palpita el corazón. Cada minuto tiene un motivo. Cada hora cuenta una historia. Y cada día se lo dejo a Cristo. Soy un soltón.